Hola gente, vamos a jugar Ninja Arachi 2 Fue recomendado por DanielZ3 Así que vamos No sé si funcionará con control Estaría buenísimo Que funcione con control Sería muy bueno En el episodio En el episodio previo Arachi fue congelado 15 años Later, después 15 años después A ver, ¿qué pasará? Your son Necesita Necesita ayuda Arachi Discord necesita ayuda Nosotros te necesitamos Wake up Arachi Ahí fueron a revivir Arachi Al famoso Arachi de los Arachi Que funcione con control Que funcione con control So, this is Powered Este es el legendario poder Legendario del Dragon Blow ¿Dragón de sangre? Algo así Follow me Sígueme Vamos por dos Vamos a dos Lo aden Cargando Cargando La pregunta es Funcionará con control No Configuraciones MyMenu Setting Close Entrar Esperaba poner No sé ponerlo en español Pero nada No, no me puedo mover con control Ya, no funciona con control Pero con esto sí Vamos Arachi Muévete a la velocidad de la luz Se ve interesante el juego I was in Tu rescatando Fui enviado para rescatarte Tengo una question Hungry question Pan, pan, pan Quiero Sou, dos Su Is your son Animaur Dice Artificial Restaurando tu poder A ver Ahí Restauraron mi poder ¿Me podré mover ahora? Con control No, tampoco Ahora tengo Todo mi poder Me mueve a la velocidad de la luz I will catch you Up Hurry up And jump Arachi No me digas que debo saltar Si o si Vamos, vamos, vamos Vamos, ahora sí Game present BP game present BP BP game Ah, ya Tengo doble salto Ok A ver ¿Puedo saltar con la IQ acá? En el control No Ya Descartamos que el control No puedo ir ¿Podré escalar? No Entonces El movimiento es Increíblemente bueno Uh, allá, allá Ya, allá Ya, allá Me puedo parar sobre la pared Acá Pero en esta no Porque en esa No se puede Pero en esta sí Uy Acá arriba ¿Habrá algo? No Las tres estrellas De la libertad Shurika Shurika El mejor Shurika Checkpoint Ya Está bueno el juego El diseño del juego Shurika Ah, fácil 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 Ah, melee Si me acerco Esa melee Mira No se dio ni cuenta Quien le cortó La cabeza Ah Y ese se tiene que recargar Si o si Si o si Si o si Si o si Shurika Oh, a los dos Húyete Ah Ya Me vuelvo un tronco Ok, ok, ok Está bueno Está bueno Siguiente nivel En esta pared No, no me puedo asegurar Lo lamento La verdad no Ay, debo recolestar Las estrellas Eso está cool Está interesante el juego Me gustó El ataque Ya, me puedo ir Por acá arriba La prima Pensé que eran espinas Entonces, ¿para qué irse? Por acá arriba ¿Qué hay? No sé ¿Qué conseguí ahí? ¿Qué bonito el juego? ¿Qué bonito el diseño? Todo Esto Este Estoy totalmente seguro Que va a ser De los juegos Que voy a completar Cuando Yo juego Cuatro juegos Distintos Que estoy completando En el canal Cuando termino uno Comienzo con otro Y este puede ser uno de estos De ellos Está muy bonito el diseño Y todo Está interesante Porque yo le caigo de acá Y lo mato Y el chepan Chepan de chepan Acá está la otra estrella Este murió Fácil 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 Como Estoy totalmente seguro Que voy a grabarlo completo Este va a ser El último nivel Que juegue Para así No hacerme tanto spoiler Cuando comience La nueva aventura Ya Para allá abajo No es Es que como hay estrellas Yo creo que después Van a estar Ocultas Que bonito Negro y rojo Y celeste Un azule Un azul Entre No Ven Moriste Eres débil Te falta odio Sasuke Hidrum Ah Ya 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 las espadas me indican dónde hay secretos así que voy a tener que estar atentos a esos detalles no me gusta estar atentos a tantos detalles ahora hay una sierra eléctrica y en el piso y en este mundo ni siquiera existía la electricidad y una sierra eléctrica que raro no había ni electricidad en este en este en este mundo y no, chao, me voy por mi casa pero te mato ahora, no te diste ni cuenta es que eres muy lento, yo soy demasiado rápido y poder, obviamente yo jugaré, empezaré por el 1 si este es el 2 empezaré por el 1 ah, ni siquiera me vio venir toma vamos, 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 no hay ningún secreto por acá, está en la estrella, la última ahí a ver, quiero hacer algo divertido, un segundo, que cargue, que cargue ahora quiere hacer eso ya tengo las tres estrellas, así que puedo jugar tranquilamente y muere y murió y murió bien ya, lo dejaré hasta aquí, así que nos veremos en otro vídeo yo comenzaré por el 1 obviamente el 7 es el 2, yo quiero enterarme de la historia del 1, cuando abandonó al hijo tuvo que ir a Marte construyeron la nave espacial y todas esas cosas así que nos veremos en otro vídeo, adiós, chau chau está a a a Gracias.